El formato es un formato para jóvenes y en el cual me han invitado a participar como conductor cosa que no la pensé mucho porque realmente a mí me gusta la multimedia y esto es un desafío importante para mí también y me convencí más cuando vi de qué se trataba el contenido de lo que iba a ser el programa que tenía que ver con los chicos principalmente y con su forma de ver las cosas y eso también me atrapó como para poder participar. Está apuntado más que nada a chicos, entonces me parece que el trabajo que hay es vía redes sociales también, desde Twitter y Facebook se van a poder comunicar, por intermedio webcam se van a poder comunicar desde diferentes puntos del país, va a haber tribuna también que son colegios que van a estar participando cada emisión que se haga el programa de lunes a viernes, va a haber un colegio invitado y aparte va a haber chicos dentro del piso en el cual ellos también van a estar dando su opinión. Entonces va a ser un lindo cóctel porque el que está viendo del otro lado también se va a sentir emparentado con tal o cual idea o tal o cual propuesta y la idea es que participen a través de las redes, no necesariamente que se queden mirando la tele, también pueden quedarse a mirar la tele, pero la propuesta sería que también participen. ¿Hay lugar para la música? Quizás es algo en lo que te veíamos antes y bueno, ¿ahora cómo va a ser? No, es que yo nunca me fui a la música. El hecho que esté haciendo, conduciendo un programa como una tarde cualquiera no significa que yo deje la parte musical de lado. De hecho dentro del programa va a haber una sección que se llama Me falta el aire y que tiene que ver con eso, de dar a conocer artistas nuevos, bandas nuevas, seas solista, seas banda y vas a poder mandar lo que es tu material en lo más digno posible armado, como para que pueda ser pasable en televisión a modo de trailer y después en página, en Facebook, poder ver el video completo de tal o cual banda que haya enviado su material. Eso es de ya, o sea, y creo que la música es el común denominador de la mayoría, ¿no? Uno pregunta a tribuna qué haces en tu tiempo libre, y te dicen yo escucho música, otros tienen sus bandas, otros escriben canciones. Dentro de todo eso la música también es como algo que une, es unificador.